Si he sido para ti Un pasatiempo O juguete de tu amor Por un momento nada más Cosas del amor Nunca se mienten Porque eso es marchitar Con pena y con dolor Porque eso es destrozar Mi amor ardiente Si tu alma de mujer Llegará a comprender Que en cosas del amor Nunca se juega Si tu alma de mujer Vibrara como un ser Que lleno de pasión De amor y de placer Ay, sería el amor Más puro y bello El amor más verdadero El amor de mi amor Ay, sería el amor Más puro y bello El amor más verdadero El amor de mi amor Más puro y bello Más puro y bello Más puro y bello Así, camarada Más puro y bello Ay, sería el amor más muy bello, el amor más verdadero, el amor de mi amor Ay, sería el amor más muy bello, el amor más verdadero, el amor de mi amor Ay, sería el amor más muy bello, el amor más verdadero